Pues, señores, ¿saben que en este programa en Espejo nos gusta rodearnos de las mentes más lúcidas para analizar la actualidad? Y no me refiero a mí. Gracias, 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 gracias. Sabía yo que ibas por ahí. Gracias, gracias, gracias. No hace falta. No hace falta. Es que ni mira. Da un codazo sin mirar. Tengo que mirar a mi izquierda, porque les va a sorprender, como a nosotros, el cronista de las noticias que hoy nos acompaña. Roberto, preséntanoslo. Se llama Alba Bocabo, 10 añitos que tiene, mira que ha apañado, y él recoge sus reflexiones en un blog. Un blog que ayer cuando lo miramos iba por más de 20.000 entradas. Y se llama Mi País a través de mis ojos. Como decimos, tiene 10 añitos y sabe de todo. Yo le preguntaba ahora en fuera de cámara, ¿por qué? O sea, ¿qué hace? Dice que todos los días se lee su periódico, dos, tres, para contrastar. ¿Qué periódicos lees, Álvaro? Desde todo, desde deportivos, informativos, económicos, etc. Las noticias las debes ver también a diario, ¿no? Hombre, claro, aquí en esta casa y en cualquiera. Pero Espejo, ¿no? Porque estás en el cole, ¿no? Hombre, claro, pero digo las noticias al mediodía, o de la noche, o de la mañana. Llegas a verlas al mediodía. Oye, ¿y por qué te interesan tanto las noticias? Pues porque en la actualidad siempre se va renovando y es algo nuevo que aprender siempre. ¿Y siempre te ha interesado? Desde que eras muy chiquitín, vamos, que eres muy chiquitín. Sí, muy chiquitín, perdóname, que tienes 10 años. ¿Siempre? Sí, siempre. ¿Cuándo empezaste tú a leer los periódicos y a ver las noticias? Pues desde que empecé a leer con 3, 4 años. Con 3, 4 años. Sí, Ana, esto es muy gracioso, que con 15 meses estaba llevándolo a la guardería y que se asustó a la madre porque le dijo un día, mamá, los cactus pinchan y tienen agua por dentro. Claro, y la madre dijo, bueno, me dijiste misterio, niño, y a partir de entonces en la misma guardería iba por delante. ¿Cuántos idiomas hablas? Pues hablo inglés y español, inglés con casi nivel B2 y alemán estoy aprendiendo. ¿Subcampeón de Kung Fu? Sí, de artes marciales en general. Qué miedo, te da mucho miedo. Y... Bueno, bueno, espérate que ahora vamos con eso. ¿Qué piensas de los políticos españoles, Álvaro? Pues pienso que en su mayoría, pues como digo en el blog, que son gente que no son políticos de evogación, que no aman su oficio tal como es, ya que piensan que ser políticos solamente opinar y ya está. Y ser político además de opinar es representar a un país, a 47 millones de personas. ¿Tú crees que no son conscientes de la responsabilidad que tienen? Claro, porque hay algunos políticos que no tienen ni siquiera estudios universitarios y dicen, ¿para qué? Si los antiguos, los primeros demócratas, los primeros políticos en Grecia no tenían tampoco estudios. Es que es comparar lo incomparable. ¿Pero tú crees que se hace esa reflexión los políticos que no tienen estudios? Pues investigando siempre se puede sacar las verdades. ¿Y en cuanto a los idiomas qué tienes que decir? Porque claro, ahí también vamos bastante mal. Pues sí, hemos hecho un poco el ridículo en bastantes ocasiones. Y eso ha ocurrido solamente por lo que han dicho antes, que los políticos piensan que no te vendes tú ya para representar a un país. Oye, ¿y de la tele qué dices? Porque también tienes críticas. Dices que ahora los niños o cocinan o acaban siendo pequeños cantantes, pero que no valoramos nada más. Pues sí, claro, pues hay periódicos, digo, perdón, hay concursos de niños que bailan, niños que cocinan, que eso está fenomenal. Pero luego hay, pero luego no hay concursos, por ejemplo, en esta casa hay muchos, muchos concursos, como Atrapa, un billón, ahora caigo, que hay infantiles, pero nunca he intentado llamar, pero que no. Ah, bueno, vamos, que te está postulando para ir. Vale, vale. Es que él se autodefine como pequeño pensador que no canta, ni baila, ni cocina, ¿eh? Álvaro Camo. Hay que contar que está muy enfadado con el sistema educativo en general. Este blog nace porque tú un día te querías sacar el carnet de la Biblioteca Nacional y te dijeron, es que hasta que no tengas 16 años no puede. Y te cabreaste. Y es que, yo pienso que es que eso es limitar la cultura y eso no tiene mucho sentido, ya que puede aprender lo mismo un niño de 5 años que un señor de 79. Tiene post en su blog tipo, la educación en España no progresa adecuadamente o el céntimo sanitario, un impuesto ilegal. Miguel Ángel. Tiene razón. Sobre los políticos tienes algo que decir. No, yo creo que si él tiene la percepción de que los políticos no están defendiendo los intereses del país, tiene un problema los políticos porque hay que convencer a los ciudadanos que además de estar en los debates pegándose, saben tener una representación institucional. Y a mí lo que me gusta de Álvaro es que se fije que el político tiene la representación de España, sea del partido que sea, representa a España. Sí, sea rojo, azul, amarillo o violeta, me da igual. Bueno, si es violeta es peor, ya te diré yo. Oye, no tienes a manipular a Álvaro, que por suerte no se va a dejar. Oye, a mí te gustaría hablar con Ber, tener una charla distendida. ¿Qué le dirías al ministro de Educación? Pues yo le diría que el sistema educativo, como he dicho en el blog, no progresa adecuadamente. Yo no lo digo yo sola. Ya, yo solo no lo digo. La dicen las estadísticas, que recientemente ha sido publicado el informe PISA 2, que tengo que decir sobre eso, que estoy preparando una nueva entrada y que... ¿Y cómo se arregla esto? Dame soluciones concretas. ¿Qué harías tú? ¿Cómo reformarías tú el sistema educativo? Pues he dado tres pautas, que son, primero, enseñar economía doméstica desde pequeños. Es decir, que vamos a llevar las cuentas de una familia, de una empresa pequeña, etc. Además de macroeconomía, que es enseñar más adelante. O sea, por ejemplo, dar una paga y que aprendas a administrarte. Claro. Y la segunda es que pienso que este sistema educativo está un poco desactualizado. Que en el que... ¿Usted conoce a alguien que no tenga smartphone ahora mismo? No, no lo es de usted, por favor, Álvaro. No, yo creo que es así. Yo, señora Mayor, por favor, tiene smartphone, efectivamente. Pues porque somos casi los únicos en el mundo que estudiamos con libros de texto. O sea, aquí lo podemos llevar todo. Aquí en esta cosita que no pesa ni medio kilo, más un cuaderno y un lápiz, podemos llevar... Y él habla del sistema educativo del ladrillo. Que eso de cargar está, que ya no se lleva eso. Que fuera maleta, que lo podemos llevar todo aquí. Claro, es que vayáis con unas mochilas cargadísimas. A ver, el otro día... Allí casi me hago doña la espalda. Sí, sí, esto es fatal de la espalda, eso a mí también me suena. Nos invitó a desayunar un grupo de periodistas el ministro de Educación, Bert, y le preguntamos cómo será dentro de muy pocos años un aula. Y nos dijo eso, que ya existen aulas, que creo que te gustará conocer, donde ya no hay una mesa donde está el profesor. ¿Pizarras electrónicas, por ejemplo? Ya no hay pizarras electrónicas. ¿Tampoco? Son grupos de trabajo y el profesor va de grupo en grupo, los mismos chicos se ayudan entre ellos, y eso te gustará conocerlo. Me parece que son del padre Lezama, hay un... Mira, Miguel Ángel, hay una cosa también que me llama mucho la atención, que él dice, somos lo que leemos, y tú en tu blog incluso hablas de lo que leen los españoles, y hay libros que tú no te leerías en la vida. Es que es gracioso, viendo el top 5 de ventas, pues tenemos algunos libros que hablan de cosas que ya hemos visto en la televisión desde siempre, o otros libros que están bien hechos, lo único que para el número uno no creo que valga. ¿Por qué? ¿Tú qué lees? Pues yo leo de todo, desde libros de historia, pues libros de... Novelas, sí, también, y ahora mismo estoy leyendo un libro llamado Historia en el mundo si estoy todo es aburrido, que... Uy, se me ha olvidado, qué buena suerte. Bueno, no te preocupes. ¿Y los lees como libro o los lees allí? Depende, tengo algunos en el e-book, que es otra cosa, otra forma más barata para... Tanto que queremos ahorrar, pues es una forma. Ha escrito cuatro libros y el último que ha hecho en un trabajo para el cole, Tintín, eh, Tintín, que viene a resolver el problema de Bankia, ¿no? Claro, de... ¿Qué te han puesto de nota en ese? Bueno, un 8. Un 8 le han puesto. ¡Ostras! ¿Algo un 8? Ojito... Con las rojitas de Álvaro para la crisis, eh, para salir de la crisis. ¿Te vienes conmigo al pantallón? Vale. Ya que hablamos tanto del pantallón. Bueno, pues... Quitar la mayor parte de cargos políticos en las comunidades autónomas. Esa sería la primera recomendación. Claro, tengo entendido que aquí ha venido un señor aquí a explicar eso. Miguel Sebastián, el exministro. Sí, claro. Precisamente ayer, bueno, él ya directamente hablaba de suprimir autonomías, pero tú dices que hay que quitar cargos políticos. Bueno, lo de suprimir autonomías va por ahí. Va por ahí, vale. Porque estamos gastando dinero tontamente que al final se supone que, por ejemplo, el fondo de liquidez autonómico, se supone que va, parece que va a las comunidades autónomas el dinero y en realidad van los bancos. Bueno, se muerta. Segundo punto, nuestros políticos deberían tener toda una carrera universitaria. Esto, bueno, tener todos una carrera universitaria, esto lo hemos comentado ya. Todos los políticos deben hacer unas oposiciones. Cuarto punto, todos los políticos o casi todos deberían saber qué es estar o llevar una empresa privada. ¿Tú crees que les falta experiencia y gestión? Sí, claro, porque hay algunos políticos que ni siquiera han cotizado la seguridad social y se han plantado y ya se quedó. Pues deben aprender a ser autónomos y a ser trabajadores normales. Tienen que haber emprendido. Claro. Bueno, quinto punto, copiarnos de los países con mejor situación económica. Está claro que si Finlandia, Estados Unidos o cualquier país de estos, Alemania, va bien, será por algo, digo yo, no por así. Sí, porque si en Estados Unidos los políticos están viendo el currículum de Obama, si lo comparas con el de nuestro presidente, es que es gracioso, es que da risa. Bueno, nuestro presidente obtuvo muy buena nota en las oposiciones para registrador de la propiedad, fue uno de los mejores de su promoción. Sí, pero si viendo el currículum de Obama que tiene máster en Harvard, etcétera, 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 pues sí queda. Sexto punto, la educación es lo primero en un país. ¿Tú crees que en España no lo es? ¿No es una prioridad? Pues no, en España se está dando a la educación una importancia mínima y además he dado unas pautas anteriormente para, para, y además dentro de las pautas para salir de la crisis viene eso. Porque si la juventud o todas las personas que vienen desde abajo en las siguientes generaciones no ayudan a salir del odio, pues... Para nosotros del carro, ¿no? Que eso es el futuro, la generación que tiene que liderar este país. Bueno, bajada de sueldos de todos los políticos. ¿Por qué? Porque en España no tenemos los sueldos de los políticos muy altos, ¿eh? Pues es aquí. Y además, fíjate, aquí yo estoy en desacuerdo contigo. Sí. Porque estás pidiendo políticos preparados, que hablen idiomas, que tengan un buen currículum, pero luego les quieres pagar poco. Hombre, pero es que... Si quieres los mejores, también les tienes que pagar como a los mejores. Pero, es que me refiero, dependiendo de su grado de importancia, de relevancia en su cargo, pues debería ser pagado más o menos, por ejemplo. No puede ser que el alcalde de Logroño hagan más que un presidente de gobierno. Ah, eso sí, eso sí, pero no se los quieres bajar a todos, lo que quieres es regularlos. Claro, me refiero a regularlos, claro. Vale. Justicia igual para todos, ¿no lo es? Pues casi, en muchos de los casos no, por ejemplo, en lo que está pasando ahora de los escándalos, de las corrupciones, pues ahora mismo todavía no hay casi ningún condenado definitivo. Televisión de calidad, esto ya lo hemos hablado. Sí, sí, ya. Los niños deberían estudiar economía desde primaria, esto también os lo has dicho. Los políticos tienen que hablar idiomas y, punto 12, un mejor avión para el príncipe. Eso desde luego. Así como vamos a quedar bien, si es que es imposible. Tú eres monárquico, Álvaro, eres monárquico. Claro, pero he dado en algunas de mis entrevistas, y en esta también voy a darla, que el rey es una persona que ya ha cumplido su labor. A ver, a ver, el rey es una persona que ya ha cumplido su labor. Tiene bastantes años. Sí. Y todos pensamos, no sé si hay alguien que lo diga, que el rey no... Espera, pero no te asustes. No des la espalda a la cámara. Que el príncipe es una persona muy preparada para gobernar este país y por qué no está toda... Vamos, que están jubilando al rey. Tú ya quieres jubilar al rey y que el príncipe tome el relevo. Claro, porque, como ha escrito en el blog, le están toreando. Le están toreando, pero ¿quién torea al rey? Políticos. Bueno, ¿me decís que tenemos más propuestas de Álvaro? Yo pensaba que ya estaba pasando... Que siga arreglando el mundo. Que va bien. Ya con todo este decálogo... Muy bien, Chabal, sí, señor. Aquí ya está. Ya está quitando el sitio. 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 Claro. Ponte, ponte, ponte. Me dicen que tenemos un mapa también que nos tienes que compilar. A ver ese mapa, compañeros, para que Álvaro nos lo explique. ¿Qué es eso? Desde aquí yo también me levanto. Mi país a través de mis ojos. Ven aquí, ven aquí, por favor. Aquí manda mi padre. ¿Esto es tu casa? No, es un plano que he fabricado para compararnos con España. Imagínense que aquí viven todos los habitantes de España. Sí. Ahí manda uno, ahí manda otro, ahí manda otro. Aquí manda mi padre. Aquí manda mi padre. Y en el cuarto de estar solo comen los que duermen en las habitaciones del final. Es decir, que si vivo ahí, no puedo comer ahí porque está así la ley. Aquí se comen las cuatro, no las cinco. Aquí manda, en el salón, manda mi madre. Lo más grande, claro. En el salón hay que hablar dos lenguas. Si se habla una, no vale. Y aquí se come a la una. Aquí solo se aprende lo que dice el salón. Es decir, como el salón está asociado con esta habitación, solamente se enseña en la educación lo que dice el salón. Aquí manda el perro. Y aquí se habla en perro. Aquí hay restricciones de agua. Aquí solo se ven las transmisiones autonómicas. Claro, no se puede ver una nación. Y si me pongo malo en esta habitación... Claro, porque en el pasillo, como es fiesta, no puedo pasar ya que interrumpí. No se puede hacer nada legal en este caso. Vamos, que lo que te estás quejando es que hay ahora mismo muchas normativas... Demasiado. ...y que cada uno va por libre, ¿no? Sí, cada día nos fabricamos más. Bueno, pues oye, en fin, no sé si queréis decirle algo más a Álvaro, pero ¿a ti qué te dicen en el cole tus compañeros? Desde todo, desde bicho raro hasta crack. De bicho raro hasta crack. ¿Y qué prima más? ¿Lo de bicho raro o lo de crack? Entre medias. Bueno, hay una cosa que no te va a gustar de él, Susana. Bueno, no te va a gustar, no tiene por qué no gustar. Es del Real Madrid, supongo. Es del Real Madrid, dice que va a ganar la Liga en la Champions. Y se lo hizo un tío tan listo, lo mismo lleva razón. Lo de la Champions ahora tiene más opciones que el Barça, o sea, que ¿para qué lo voy a negar? Y lo de la Liga ya veremos. Ya veremos. Esto todavía no lo doy por perdida, la Copa tampoco. Bueno, a los árbitros solo hay que contárselo. Bueno, pues oye, Álvaro, que es un placer conocerte y sobre todo seguirte, porque, en fin, prometes... 21.000 visitas. 21.000 visitas, ahí es nada, ¿eh? Pues qué miedo. Con estos empujando. Que nada, que me ha encantado conocerte. Muchas gracias.